Esto es lo nuevecito, es lo nuevecito Y lo comenzamos Suavecito para Villanueva, deja listo No me quiero ballar, no me quiero Ga No me quiero monjugar, que ya me pegó regretta Si, o a vito por aquí, o pito por ello El guitarro no se me quita Mi piquiribitita, no me voy a dejar porque me duele mi carita Que me descoruyal, que me ponga nomás Yo no quiero feliz Mitte Ay-ya-ya, y me pegó la gri El cantar donde se me esquiva Ay-ya-ya, y me don la gri Pa que que el caiguelo me equivoco Ay-ya-ya, y me pegó la eh Es que el caiguelo me equivoco Ay-ya-ya, y me pegó la eh Y que el caiguelo me equivoco Múuévete, muevete Muévete Mueve, mueve, mueve Y esas bolitas son y va arriba Como dice, como dice No me quiero mojar, no me quiero mojar Porque ya me treba la lipa Mojitos por aquí, mojitos por allá El arco se me quita Me quieren intentar, no me voy a dejar Porque me duele mi caldita Venimos de cuidar, si me pongan Yo lo quiero feliz y bien Me pego la lipa y el patrón se me quita Me pego la lipa que me traigo una aspirina Me pego la lipa que me traigo una aspirina Me pego la lipa y el patrón se toca a mí Me pego la lipa y el patrón se me quita ¡Sos pajaritos son los viajados! ¡Evas un los viajados! Suavecito Suavecito ¡Uy! ¡Uh! ¡Pero suavecito! No me quiero bailar, no me quiero mojar porque ya no tengo la equipa Un poquito por ahí, un poquito por ahí, el catarro no se me quita Y luego la grita, el catarro no se me quita Y luego la grita, que me trae unas queridas Y luego la grita, estas torres no se me trae Y luego la grita, que me trae una chelita Y esto termina, Manolito, va para todos los que están enfermitos Ahora aquí, compadre, enfermitos de borracho Y a mover, a mover, a mover las pompas A mover las cadenitas Así, 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 así nomás Ay amor, no me como la color chiquita ¿Qué pasa? ¿Estamos cansados por eso o no? Hay poco ánimo Quiero ver una parejita acá en la pista Alguna parejita chiquillos, vamos arriba ¿Dónde están los hombres que mandan en Vía Lebre? A ver No quedan, parece que no quedan A los que les gusta pasarlo bien chiquillos Vamos bien, Vía Lebre ¿Dónde están las mujeres que mandan acá? Agarre al marido, al novio, al pololo de la mesa Y lo trae aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí A ver, vamos, vamos Vía Lebre Animarse, animarse, a pasarlo bien Para todos los parranderos Para todos los borrachitos Esto suena y dice Así Así Y éxito y sabor Para ti, mi amor ¡Vaya! 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 Y dice que soy borracho Y que vivo en la parranda Que me la paso testado Tomando agua la amarga Hay veces que calo Torteño en la banda Fijar y pijar es lo que a mí me encanta Yo borracho y muy querido Soniditas a las gachas ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Yo soy muy alegría, muy enamorado Me gusta el del mar Y cuando nosotros vamos Como que en el pueblo Vamos a ver los cuatro pisteos Así Y que soy borracho, borracho, borracho Voy a seguirte Borracho, borracho Haciendo la vida y disfrutándolo Y que soy borracho, borracho, borracho Voy a seguirte Borracho, borracho Te levanta Vida, bomba, yo Y que soy borracho Y vivo en la parrana Que me la paso pensado Con el agua de la larga Hay veces que jalo Torteño en la banda Fijar y pijar es lo que a mí me encanta De borracho y muy querido Soniditas a las gachas ¡Ay, ay! Yo soy muy alegría, muy enamorado Me gusta el mar Y cuando nosotros mandamos Como que lo colo Vamos a ver los cuatro pisteos Porque soy borracho, borracho, borracho Voy a seguirte Borracho, borracho Haciendo creta de la vida y disfrutándolo Que soy borracho, borracho, borracho Voy a seguirte Borracho, borracho Te levanta Tú ya no fallo Y soy Juan, 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 Juan Y esa reina es tuya, Manolito Y para que el río no pare Para que te la vaciles ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Uy! Y eo, 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 que siga Eo, eo, aah, que siga Y el que no salte explota arriba 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 Y el que no grita explota Eso Porque también le cantamos a todas las princesitas A todas las mujeres de nuestra segunda producción Lo nuevecito para ti Cariñito, cariñito, cariñito ¡Cuata, cuata! ¡Y ee, eo, eo, yay! ¡Y ae, eo, 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 eo! ¡Vamos! ¡Ándame contigo a mí! ¡Así me cuesta la vida! ¡Carito, carito! ¡Sí! ¡No te lleves, ya eres mía! ¡Vamos! ¡No te lleves, ya eres mía! ¡Qué cosa, Manolo! ¡Carito, carito! ¡Viva por tu carita arriba! ¡Ah! 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 ¡Voy a ella, voy a ella, Manolito! ¡Vaya que ven, viejito! ¡A la volvía! ¡Vacina, vacina, vacina, Morena! ¿Por qué me dices que no? ¡Ándame contigo a mí! ¡Carito, carito! ¡Que no sabes que, señor! ¡Aquí muy bien te vení! ¡Así me cuesta la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dices que no! ¡Ándame contigo a mí! ¡Carito, carito! ¡Que no sabes que, señor! ¡Aquí muy bien te vení! ¡Así me cuesta la vida! ¡Oh! ¡Carito, carito! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Porque yo te quiero! ¡Yo te quiero siempre arriba, chiquitito! ¡Es alegría! ¡Vacina, vacina, vacina! ¡Suavecito, suavecito! ¡Picarito, picarito! ¡Cariñito, cariñito! ¡Si te sirve! ¡No te nieve de alegría! ¡Qué cosa! ¡No te nieve de alegría! ¡Cariñito, cariñito! ¡Y una vez, sí te ves! ¡Cariñito, cariñito! ¡Ay! ¡Que te nieve de alegría! ¡Que te nieve de alegría! ¡Qué cosa, Manolo, cariñito! ¡Cariñito, cariñito! ¡Se calvó, se calvó! ¡Eh! 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 ¡Se calvó! ¡Se calvó! ¡Se calvó! ¡Y el vito, el vito de verdad! ¡Se prendió, se prendió la fiesta! ¡Vacina, vacina! ¡A un sabor, un sabor! ¡A la fe! ¡Se calvó, maldito! ¡El vito! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! ¡Qué!